Hola, hola, hoy voy a reaccionar al nuevo video de María Conchita Alonso y cómo continuar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 María. Gracias. 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 Les cuento que desde hace 7 años soy fan de María. María. Y cada uno de los videos le quedan increíbles, maravillosos, espectaculares. Gracias. Gracias. María Conchita. Alonso. Es María Conchita. Alonso. Oficial. Y no se lo pierdan para nada porque está genial. Y así voy a quedar. Y así voy a quedar y nos vemos en una próxima reacción de videos porque esta canción me ha hecho volar, imaginar todo. Y ahorita en este mismo instante le digo a María Conchita que se ha sacado un 10 o un 20 o 100 puntos. Bueno, chao. Bye.